hola buenos días como amanecieron todos allá en sus casitas pues miren yo aquí ya levantándome ahorita es temprano son bueno ni tan temprano ya son las 8 de la mañana y pues si aquí está empezando mi día como ven ahorita lo que estoy haciendo es que estoy preparando un rico cafecito yo no tomo café verdad pero es para mi hija este porque a ella si le gusta el cafecito más que hay esperen me que ahora sí pongo un chorrito de leche y pues si se me cae la tapadera y pues si miren acá ya le tengo calentando unos tamalitos que que quería almorzar si los tamalitos y acá tengo dorando tortillitas porque voy a prepararle a mi esposo unos chilaquiles y pues si miren ahí está ya el desayuno de mi niña ya le estoy preparando a mi hijo también su desayuno a él le gusta desayunar salmón con verduras y limoncito para que le sepa bien bueno pues ahorita voy a estar preparando una rica agüita de piña para darle a mi hijo ahora voy a juntar todo mi tiradero y voy a estar preparando a mi esposo unos ricos chilaquiles y unos frijolitos con unos huevitos aquí tengo ya friendo unos frijolitos refritos unos huevitos estrellados y acá tengo ya mi este mis tortillitas listas para preparar mis ricos chilaquiles y pues miren ya déjenme les pongo la salsita y pues si mis chicas ya tengo todo preparando el desayuno para mi esposo miren mis chicas ahí está listo ya el plato de mi esposo para que desayune y pues si mis chicas ya ya terminé de hacer todo mi almuerzo hacer lonches ya se fueron cada quien a sus trabajos y pues ya yo aquí me quedo ya relajándome y este ya tengo mi tecito listo miren para tomarme ahorita me voy a tomar mi tecito y pues si mis chicas en un ratito más nos vemos hola mis chicas buenos días como están y pues si pues miren yo aquí dándoles la cara ya hace rato no les había querido hablar a la cámara porque pues andaba todavía en pijamas y todavía no andaba este un poco presentable porque apenas me acababa de levantar y pues por eso mis chicas por ese motivo y pues si miren ya ya este ya de perdido me me quité la pijama y me puse una ropita para andar aquí un poco más presentable miren 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 déjenme les muestro lo que me puse el día de hoy ay jeje ando en chanclas jeje y pues si miren ya me puse mi blusita esta bonita fresquita y un chorcito jeje fresquito también pues para andar el día de hoy aquí en mi casita haciendo mis hola mis labores mis labores del día y pues si miren ya voy a empezar miren tengo mi tiradero tengo que acomodar mi cama tengo que arreglar mi baño tengo que empezar a arreglar mi cocina miren aquí tengo ya todo mi tiradero de mi desayuno de la mañana aquí ya saque para hacer de comer saque salmón y saque tirapia pescados y pues si mis chicas como ven pues ni modo a comenzar a comenzar otro día más y pues si mis chicas como ven ahorita voy a peinarme porque este como siempre me baño en la noche para dormir bien fresca y me levanto y pues bien greñuda miren mi pelo ahorita me voy a peinar me voy a hacer mi chongo y pues alistarme para hacer mis labores del día de hoy y pues si mi chica nada más que les quería mostrar mi rutina de mañana que es prácticamente casi lo que hago todos los días en las mañanas este y pues ya se fueron todos a sus trabajos mi hija mi hijo y mi esposo y pues yo aquí me quedo también haciendo mi trabajito de aquí de mi casita este pues si como ahorita pues ya saben que con esto que pasó de la pandemia esa pues yo me quedé sin trabajo y pues ahorita por lo pronto pues aquí estoy en mi casita que aquí también hay mucho trabajo y pues si entonces pues bueno mis chicas ya no las enfado con tanta hable y hable y pues si este ya me despido por este videito de todos y de todas espero y les haya gustado mi rutina de mañana ya no les voy a grabar haciendo mi quehacer ni eso para no enfadarlas tanto ahí después les hago otro video de eso bueno mis chicas y mis chicos entonces pues nos vemos adiós adiós